Paso a paso cuando subes la escalera Voy contando hasta que llegas al final Y en el último escalón frente a mi puerta Se detienen sin querer entrar Tengo celos de la calle en que camina De ese sol que te ilumina y te baña con su luz Tengo celos, vida mía, del teléfono al sonar De las cartas cuando llegan y no las puedo mirar Tengo celos de todo en la vida Que tu cariño me pueda robar Paso a paso cuando subes la escalera Voy contando hasta que llegas al final Y en el último escalón frente a mi puerta Se detienen sin querer entrar Tengo celos de la calle en que camina De ese sol que te ilumina y te baña con su luz Tengo celos, vida mía, del teléfono al sonar De las cartas cuando llegan y no las puedo mirar Tengo celos de todo en la vida Que tu cariño me pueda robar Tengo celos, vida mía, del teléfono al sonar